De la mañana 30 minutos, seguimos informando, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín confirmó que el gobierno entregó más información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las manifestaciones que ocurrieron en octubre del año pasado. El objetivo es que el organismo regional reconozca el papel que cumplieron las Fuerzas Armadas que según el funcionario fue preservar la democracia. La Comisión Internacional de Derechos Humanos presentó un informe al Ecuador pero ese informe, según versión tanto del canciller y del ministro de Defensa no reúne la información fidedigna de diversos sectores y del sector oficial. Y por eso en la visita de la anterior semana a Estados Unidos, funcionarios del gobierno el canciller José Valencia y el ministro de Defensa se reunieron con la presidenta de la CIDH Esmeralda Arosemena, para entregarle documentación que a decir de Osvaldo Jarrín faltó que conste en el reporte del organismo sobre los hechos ocurridos en medio de las protestas que afrontó el régimen en octubre de 2019, considerando que se desmerece el papel cumplido por las Fuerzas Armadas. El objetivo fundamental cumplido por las Fuerzas Armadas es de reconocimiento nacional que no se refleja en el informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos preservar la democracia, el orden constitucional. El ministro de Defensa también señaló que el informe de la CIDH carecería de análisis en ciertos aspectos sobre la crisis que vivió el país en los días de octubre Lo que espera se haga con la información que recientemente fue suministrada ¿Cuál fue el ambiente internacional que se vivió en el país sobre el quiebre y la búsqueda de derrocarle al gobierno? Santiago Villasañay, Telerama Noticias